Un hombre identificado como Néstor Hugo Caballero fue detenido por agentes policiales de la Comisaría Tercera del Luque. En el poder del mismo se habría encontrado presunta marihuana según los estudios realizados por los antinarcóticos. Y da como positivo para supuesta marihuana. ¿Un análisis químico? Sí, un análisis químico. Un análisis primario químico. ¿Y se puede determinar aparte de eso el pesaje? Sí, se puede determinar como 5.3 gramos la balanza. En un determinado momento el detenido habría aprovechado un descuido de sus custodios para escapar de la comisaría. Los agentes salieron de manera urgente iniciando la búsqueda de la hora prófugo para determinar cuál es su actual paradero, volver a detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.